Prepárense para disfrutar de la clasificación del Gran Premio de Hungría. Hola, bienvenidos a Fórmula 1 2015. Estamos en la décima carrera de la temporada en Hungría. Vamos a hacer la clasificación. Así que vamos a prepararnos. Y salimos. Bueno, pues este es un circuito que la verdad ni se me da mal ni se me da bien. Una cosa más o menos intermedia. He estado en los entrenamientos libres. He quedado tercero. La verdad que no se me ha dado mal. Esta es la curva que se me atraganta. Que es que se me atraganta. Tenemos al señor Hamilton ahí delante ya. La verdad es que no hablo ahora mucho porque es que estoy concentrándome. Porque la verdad es que necesito una buena posición de salida. Vale, ahí casi se me va el coche. Es imposible acabar alguna vez aquí. Solamente he acabado una vez hecho podio. Y ya no creo que haga más. Bueno, podio no. Pole, mejor dicho. Pole. Y suscrito a la quinta posición. Suscrito, vamos. Suscrito, suscrito. Me parezco a Alonso en Ferrari el año pasado. Que siempre salía en quinta posición. Bueno, pues nada. Quinta posición no está mal. La cuestión es mantenerla. No tener ningún problema en la primera curva. Y nada. Cómo no, los Mercedes y los Ferrari. Y tenemos al señor Bottas detrás. Para variar. Bueno, pues ahora nos vemos en la carrera. Tendrán muchas posibilidades de llevarse la victoria. Estamos en un garrorring. A escasos 18 kilómetros de la ciudad. Bueno, pues ya estamos aquí en la carrera. Está a punto de darse la salida al gran presidente. Así que vamos a ello. Luis Hamilton sale hoy desde la pole. Y con el... Luis Hamilton sale desde la pole. Bueno, la estrategia, obviamente, pues nada. Salimos con Blando. Parada de la 8, 9. Vale, perfecto. ¿Comenzamos la carrera? Vale, pues empezamos la carrera. Vamos, exacto, suerte. Vamos a ver si podemos llegar a la primera curva sin tener ningún tipo de problema. Ahora ya tengo a Bottas aquí pegado a mi derecha. Vamos a dejarle pasar porque es que no puede ser. Tengo un odio tremendo a los Williams. Ahora creo que lo he encerrado ahí. Se joda. ¿Dónde está? Ahí se ha quedado, por ahí atrás. Perfecto. Vale, a que los Ferrari se van a dar. He tenido que frenar porque si no me los comía. No, 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 no. Vale, me he quitado a Rayconen. No sé ni cómo, pero me lo he quitado. Tengo el problema de que cuando gira, me cago la leche, es que sigue girando el puto coche. Bueno, ya obviamente, ya los Mercedes ya se van. No era de esperar. Y Vettel, pues, también se irá. Y serán inalcanzables. Me han dado por detrás. He notado el toquecito pequeño. Que me ha desplazado un pelín. Menos más. Ahí, Rayconen, Rayconen. Madre mía, qué velocidad punta tienen los cabrones. Qué velocidad punta tienen. Es impresionante. No creo que aguante mucho en esta posición, obviamente. Vamos a aguantar todo lo que podamos. Vale, otra vez me han dado por detrás. Joder, esto es increíble, en serio. Increíble. La verdad es que no llego a entenderlo. Vamos, no... Tengo problemas en esa curva porque ahí es donde el stick girando a la izquierda se me va. O sea, me sigue dando giro. Y no controlo bien el coche. Al final voy a tener que dejar pasar Rayconen porque es que me va a poner nervioso, ¿no? Lo que voy a estar más pendiente de es de que no me dé el toque porque es que me va a dar el toque y encima me van a molestar a mí. Eso es lo que me jodió. Vale, estamos entrando en la tercera vuelta. Ya se permite usar el DRS. Me permite usar el DRS, ¿no? Yo no voy a permitir, pero vamos, que me adelante ni cristo aquí, vamos. Como siempre, se me olvida poner siempre la tercera mezcla al principio. La he puesto hace nada. La tenía que haber puesto desde el principio. ¡Uy, Hamilton en cabeza! ¡Uy, qué sorpresa! Ya podía pasarle algo. Lo mismo que le ha pasado en la carrera real. Creo que ha sido en Silverstone, creo que ha sido donde han corrido este fin de semana. Vamos, venga, hombre, necesito, necesito despegarme un poco de Raikkonen. Obviamente, y también acercarme a Vettel, pero... Estoy viendo la vez peor. La curva no consigo nunca serla perfecta, vamos, nunca. Vale, me estoy separando un poquillo de Raikkonen. Mezclado, vale. Mezclado. En la cual, pues, ya me... Me alcanzará Raikkonen. Ya necesito mantener un poco de distancia. Necesito también acercarme a Vettel. Bueno, me va a coger ahora el TRS, obviamente. Vale, vale, vale. Joder, macho, es que es increíble, en serio. Venga, mueve. Es que yo flipo, vamos, eh. Es que es una metedura de pata. En este juego que han hecho, vamos, es que van a saco. Esto no parece ni la Fórmula 1, vamos. Increíble. Es que me ha forzado eso, me ha forzado eso. Increíble, en serio, vamos. Es que flipo, es que... No, no, ya es que no tengo palabras, vamos. Ya es que me quedo sin palabras ante esto. Ante esto me quedo sin palabras. Sí, ha sido culpa mía, pero es que... Es que ya es que es increíble, vamos. Es increíble. Por culo pongo el flashback. Porque es que ya... Es que te obliga, te obliga a eso, vamos. Te obliga a eso. Anda y vete por ahí, a ver si te rompe los cuernos, Raikkonen. Y ahora encima, lo que habrá... Me va a estorbar a mí. Ahora encima me va a estorbar. Encima me estorbará. Dije que no iba a usar el mar en flashback, pero... Que de la rabia que me ha entrado, pues... No he tenido más remedio, no he tenido más remedio de utilizarlo, vamos. Solo quedan dos vueltas para que se abra la ventana de parada en boxes. Te vamos a poner gomas duras para el próximo stint. Vení con el DRST, se acerca, vamos. Ahora, ¿no? Ahora con una mezcla superior, ¿no? Antes me habíais dicho que no, y ahora que surda... Venga, hombre. No, nada. No, si yo te digo que ahora ya... Tu perseguidora viene a toda potencia con la mezcla de combustible 3. Seguro que te ataca en breve. En breve, ya lo tengo ya pegado. Otro más, otra preocupación más. Madre mía, ¿pero qué le pasa ahora al coche que no me gira? Adherencia, claro. Ahí está el problema. Adherencia. Ya he perdido mi posición inicial. Y estoy teniendo muchos problemas. Perdón. Se siente. Vale. Otra vez. ¿Qué pasa? Que me lo has devuelto, ¿no, cabrón? Esto es increíble. Esto no me ha pasado en ningún Fórmula 1 de los que he jugado. He jugado a todos, ¿eh? A todos los Fórmula 1 he jugado. Y nunca he tenido la agresividad que están teniendo en este Fórmula 1. Nunca. Estás más pendiente. Estás más pendiente de que cuando se te acercan, de que te den o no te den, y es cuando haces peores carreras. Por culpa de esta gente. No tengo adherencia. No tengo adherencia ya en las ruedas. Oh, Dios. Ya lo que me faltaba ya. Los Williams. Oh, madre mía, de mierda. Los Williams aquí detrás. Ya me puedo despedir de la carrera. Ya me puedo despedir de la carrera con los putos Williams. Botas y masas, ahí. Me hecha, me hecha afuera, me hecha afuera. Vamos. Que se meten. Se meten donde no tienen que meterse, vamos. Pero bueno. Voy a seguir la carrera normal y hasta que acabe la posición que acabe. Tampoco le puedo pedir mucho a un toro rosa. No, boxes, no, boxes. No, boxes. No, boxes. No, boxes. No voy a entrar en base. Me la había jugado una vuelta más. Fantástico, lo has hecho genial. Vamos. Lo he hecho genial. Wow, me he puesto primero. Fantástico, lo he hecho genial, macho. Ni me mecánico se da cuenta de que tengo que entrar todavía en boxes para decirme eso, por Dios. Ay, qué pocas luces tiene mecánico. Yo no sé para qué me das ese tipo de ánimo sabiendo de que tengo que entrar todavía en boxes. Buah, 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 ya no tengo adherencia. Ya no tengo. Vamos a entrar en boxes. Vamos a entrar en boxes en esta vuelta. 60%. Vale, ahora no puedo cambiar. Ahora no puedo cambiar el combustible. Venga, rápido, por favor. Cuarto. Venga, quinto. Venga, ahora pasan los William. No pises la línea blanda en la salida. Si entras en la pista, nos penalizarán por maniobra peligrosa. Coño, quinto. ¿Vo William? Madre mía, que le he pasado. Bien, 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 bien. Bueno, vamos a empezar otra vez a sufrir. Ah, vale, estaba puesta en normal, vale. Oh, 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 oh. Tiene ahora más adherencia y gira más. Madre mía, ¿cómo me he pasado ahí? Estoy a... Esto de tener a un William detrás. Me pongo el reparto de jornada. Vamos a ponérsela atrás. No sé si se hará buen resultado o no. Lo tengo aquí a este pegado. Vale. Ya se quedará sin gasolina. Sí, se revienta el motor. Todavía no he visto ninguno que se haya quedado tirado por reventarle el motor. Supuestamente existe la posibilidad de que reviente el motor. Joder, mancho, con la mierda de tener que irse el coche cuando está girando mucho. Bueno, parece que me estoy alejando ahora un poco, ¿no? A ver si puedo mantenerlo así. Según nuestros datos, los eumáticos están bien. Creemos que les quedan muchas vueltas todavía. Que le tienen que quedar muchas vueltas, vamos. Le tienen que quedar, pues, ocho vueltas. ocho vueltas tienen que quedar. Vamos a ver cómo va esto. Venga, va. Ahí está, ahí está. Que pierda, que pierda. Vamos a andar un poquito en esta mezcla. 50% de combustible, 50% de combustible. 50% está bien. Madre mía, no cojo bien esta curva ni... Vamos. Joder. Y ahora me paso de frenada. Uy, 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 uy. He visto, vamos, he visto el muro clavado en la rueda. Pero clavadito en la rueda, vamos. Bueno, ya viene Botas con el DRS a toda leche. Hay que ver con qué facilidad se acercan ellos con el DRS y cuando cojo yo el DRS no tengo unos huevos de acercarme. Vaya tela. Vaya, ahora estamos aquí. No te digo yo, si es que es imposible, vamos. Yo, macho, no sabes distinguir. Joder. Increíble, vamos, increíble. Increíble, ¿ves? Y encima me molestan a mí. O sea, él se me está metiendo en la trazada y me molestan a mí. Vamos a variar. Vamos, vamos, vamos. Bueno, ahora me toca a mí el DRS y podéis comprobar que ni siquiera me voy a acercar. Ni siquiera me acerco, ¿eh? Con un DRS. ¿Ves? Nada. Ahora me meto yo. Botas, ¿qué quieres que te diga? Ni DRS, ni pollas en vinagre. Ay, lo siento, bota, lo siento. Ahora me podría molestar todo lo que queráis, que me da igual. Otro más aquí. Me parece los coches locos estos. No sé si seré yo el único que le pasa a esto o que es mi forma de conducir. Si ahora resulta que es mi forma de conducir, no sé. Que los cabreo tanto que vienen a por mí. Joder, macho, ¿pero esto qué es? ¿Qué manera de coger las curvas, estas? Oh, lo siento, se me ha ido el coche. Oh, estoy siendo muy guarro ahora, ¿no? Estoy siendo muy guarro. Lo siento, pero no puedo correr de la manera del cabreo que tengo encima. hay un logro que es conseguir hacer una carrera totalmente limpia, sin golpes, sin salida. Y me pregunto, ¿lo sacaré yo alguna vez este logro? ¿Conseguiré? Yo creo que la mejor opción es salir en el puesto último y no adelanta a ninguno, ¿no? Para poder sacar ese logro. Es una buena opción. Pasado de frenada, va a variar. Y no sé por qué no me gira el coche lo suficiente. Y ellos cogen más velocidad que yo, pero yo no consigo coger la misma la misma trayectoria que ellos e ir a la misma velocidad porque a mí se me sale. ¡Vaya, hombre! Frostberg el primero. Bueno. Vamos a ver si puedo mantener esta posición. Aunque con estas pasadas de frenada, pues, obviamente, pues, no. Creo que voy a perder dos posiciones más. O incluso, ¿qué más? Porque, vamos, me darán un toque, me sacarán de la pista y entonces acabaré ya fuera de los puntos. Vale. Ahí, con todo lo que he recordado, recordado, recortado, no me han dado el aviso de haber recortado. Cosa que deberían de haberlo hecho. porque he recortado bastante. Ahora parece que la he cogido un poco mejor. no. La cuestión es mantenerme aquí, pero, están demasiado pegados que me van a pillar de RS y no creo que lo consiga. Voy con la vuelta a tres enriquecida y no me he cogido de sobra. tengo de sobra. Vale, tengo de sobra. tengo de sobra. tengo de sobra. porque no sé no sé si tendré neumáticos de sobra porque ahí me he ido bastante. Eso no es buena señal. ahora parece que se están despegando un poco. Tiene pinta de que han aminorado la marcha o han cambiado la mezcla. grande RS vale, si en esta recta los puedo aguantar perfectamente. no se me acercan en esta pues creo que sí que acabaré en esta posición. Sí, parece ser que han abandonado la lucha porque no se me están acercando mucho que digamos. a ver si podemos trazar esto bien sin ningún problema. Yo creo que sí que ya acabaré en esta posición. quinta posición una vez más pero vamos creo que me mantendré bueno, no sé si si Riquiardo Riquiardo me va a recortar me va a recortar algo de puntos seguramente. bueno, pues nada quinta posición la verdad una carrera drástica para mí la verdad no me ha gustado absolutamente nada este cabreado normal porque la posición que me pedían era imposible no sé por qué piden esas posiciones pero bueno pero bueno yo creo que he sido el único que se ha mantenido en la posición mira mi compañero ha puntuado bien perfecto y vamos a vale seguimos en la misma posición vale mira ya estoy a 10 puntitos de botas más o menos a ver si puedo en la siguiente carrera hacer un buen resultado y en el en constructores sigo exactamente igual todo el mundo sigue igual pero se me está acercando Red Bull pero bueno bueno pues nada chicos espero que os haya gustado la carrera un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao chao